Bueno, bueno, bienvenidos a la A2 en tiempos de nieve, señores. Los coches van completamente deslizándose por la nieve algunos, otros que van, un poquito a poco, un poquito a poco. Pero aún así me llama la atención que no está la carretera completamente vacía. A ver, estos coches van... Este lleva cadenas, se oye. Los otros van completamente sin nada. Vamos a ver... Creo que va a pasar por aquí un quitanieves o un camión. Mira ahí el quitanieves dándolo todo. Venga, señores, vamos, vamos, chicos, que mañana menos mal que fin de semana. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos dando un paseíto. En plena A2. Y como podemos comprobar, la carretera que llega a la Universidad de Alcalá está completamente elevada. Y aquí no pasa nada ni nadie. Como se me está aislando la mano. Oh yeah.